Comenzaremos con la noticia del día en todo el país, es el aumento en el precio de la gasolina. Pues analizaremos esta situación, Marcia, ¿cómo se registra el aumento en los dos departamentos del Gran Santander? Esa es sin duda la noticia más importante del momento. Sergio, un cordial saludo para toda nuestra audiencia y hasta ahora pues también les contamos que a partir de hoy, miércoles primero de marzo, comenzó a regir un nuevo aumento en el precio de los combustibles en todo el territorio nacional. Pues según el gobierno nacional, con el aumento en el valor de la gasolina, se busca reducir el déficit del fondo de estabilización de precios de los combustibles. Pues Bucaramanga es la ciudad donde más ha incrementado el precio de la gasolina. Bucaramanga y Cúcuta son dos de las 13 ciudades principales que a partir de las 12 de la noche de hoy registraron un alza de cerca de 367 pesos por galón de gasolina. Para lograr la estabilización del fondo de estabilización de precios del combustible en Colombia provocado por un hueco fiscal que se generó por no haber subido los precios en años anteriores. Con esa última alza durante el gobierno Petro, el precio de la gasolina ha aumentado en promedio 1.617 pesos por galón. Hay una diferencia grande para este mes y un aumento que estaba presupuestado para los 300 pesos, aumenta casi 400, 5 pesos para este mes debido al aumento, el desmonte del precio, el desmonte del fondo, el subsidio del fondo de estabilización y el aumento de la mezcla para biogasolina del 4 al 5%. La razón detrás de esta alza tiene que ver con los elevados precios del petróleo a nivel internacional, que durante el año 2022 llegó hasta los 100 dólares por barril para la referencia Brent, que es la que se aplica actualmente en el país. Esto va a tener repercusiones en temas económicos para el ciudadano a pie que tiene el consumidor, al final que se abastece el combustible, va a tener un aumento considerable, pero esos aumentos van a seguir manejándose según el gobierno nacional de manera gradual hasta el mes de diciembre de 2023. El tema de biodiesel sí se mantienen estables los precios, entonces el precio de referencia para Bucaramanga y Real Metropolitana es 10.915 pesos de referencia por el tema de gasolina corriente y seguimos por 9.125 para el tema de biodiesel. Entre tanto, el precio de venta al público del diésel en las diferentes ciudades del país no tendrá ningún ajuste y se mantiene en 9.065 pesos por galón.